Nos adentramos ahora en algunos temas importantes en el marco de la Cumbre Iberoamericana que acaba de finalizar Televisión Pública Noticias. Estuvo con Rafael Correa, presidente de Ecuador, en un mano a mano. Allí habló de Venezuela y claro, la relación bilateral con nuestro país. El tema central fue el título de esta conferencia que era Juventud, Emprendimiento y Educación, muy relacionado al del año anterior que era Innovación, Emprendimiento y Cultura, algo así. Y eso es en lo que se centra esta clase de cumbre. Cuando se iniciaron en Guadalajara en 1991, los jefes de Estado decidieron concentrarse en cuestiones como ciencia, tecnología, educación, cooperación para el desarrollo, etc. Y el tema de Venezuela también se habló, por lo menos extraoficialmente. Exacto, informalmente en el almuerzo el propio presidente Santos pidió que intervenga a la canciller venezolana que se encontraba en ese almuerzo para que explicara un poco la situación. Entonces intervinieron otros presidentes y bueno, hubo un intercambio de ideas siempre respetando la soberanía de Venezuela. Presidente, la paz en Colombia, ¿es un tema que preocupa a la región? Por supuesto, todos queremos la paz para Colombia, todos acompañamos al presidente Santos en esta entrega, en esta convicción que incluso, muy merecidamente, le hizo obtener el premio Nobel de la Paz. Entonces aprovecho esta posibilidad de oportunidad para consultarlo, preguntarle sobre la relación con la República Argentina. Muy bueno, nosotros somos muy respetuosos de la soberanía de cada país, de las decisiones soberanas de cada pueblo. Se eligió un gobierno de distinto matiz ideológico que el nuestro, pero es la decisión del pueblo argentino, es el representante de ese pueblo y ese gobierno goza de nuestro mayor aprecio y nuestro mayor respeto.